Ando ausente del bien que adoré Apasionado por una mujer Solo tomando disquipo mis penas Con las copas llenas voy a divagar Y si tú fueras legal con mi amor Tú gozarías de mi protección Pero en el mundo tú fuiste traidora La mancornadora de mi corazón Y si tú hiciste de mala intención O con el fin de hacerme padecer Pues tú bien sabes que vivo entre flores Y nuevos amores me van a querer La despedida yo no se las doy La despedida será una canción La despedida yo se las daré Cuando yo me vaya de esta población Voy a ser un pormenor De lo que a mí me ha pasado Voy a ser un pormenor De lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Me fui para el agua prieta A ver si me conocía Me fui para el agua prieta A ver si me conocía Y a las once de la noche Me aprendió la policía Y a las once de la noche Me aprendió la policía Me aprendieron los sheriffes Al estilo americano Como el hombre de delito Todos con pistola en mano Como el hombre de delito Todos con pistola en mano La cárcel de Cananea La cárcel de Cananea La cárcel de Cananea La cárcel de Cananea En ella fui procesado Por causa de mi torpeza Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Se la dejé al santo niño Y al señor de Mapimí Se la dejé al santo niño Y al señor de Mapimí Eres linda como el sol de la mañana Quien pudiera robarte el corazón Quien pudiera pisar esa boquita Uy chatita no me dejes sin tu amor Con las flores que se dan en primavera Tus ojitos yo me puse a comparar Pero en ellos no hay color como en tus ojos Uy chatita tú si estás a todo dar Cuando me quieras dar tu amor Te haré la reina de mi vida Te voy a dar el corazón Cuando tú seas mi consentida De mi vida solo tú eres la esperanza Eres todo lo que ansia mi corazón Yo me muero si no más Tú no me quieres Uy chatita no me dejes sin tu amor Cuando me quieras dar tu amor Te haré la reina de mi vida Te voy a dar el corazón Cuando tú seas mi consentida Caminando por la calle Caminando por la calle A un amigo me encontré Iba alegre y muy contento Saludando por doquier Yo al verlo le pregunté Si se había sacado el gordo Y me dijo no seas tordo Es que hoy mismo me casé Si vieras Que linda es mi mujer Pues muy verde Pues muy verde tiene sus ojos Sus labios son reterrojos Más colores no puede tener De su cuerpo no hay ni que hablar Pues lo tiene rete curviado Su cabello rubio ondulado Y sus dientes no tienen paz Cásate, cásate, cásate Cásate, cásate, cásate Ya lo verás Cásate, cásate, cásate Cásate así probarás Cásate, cásate, cásate Cásate ya lo verás Cásate, cásate, cásate Cásate así probarás A otro día me lo encontré, iba triste y acongojado, yo al verlo así tan cambiado, al instante le pregunté, dime mal lo que ha sucedido, vos tú no eres el de ayer, ¿qué va a hacer si me han partido, me han cambiado a mi mujer? Después de la boda fuimos a pasear y nos cogió un fuerte aguacero, como yo la quise cargar, la pata y palo se le cayó al suelo, las pinturas se le escurrieron, un ojo de vidrio se le chispó, los dientes postizos se le salieron y la peluca se le cayó, cásate, 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 ya lo verás, cásate, 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 así probarás. Cásate, 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 ya lo verás, cásate, 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 así probarás. Las palabras amorosas son las cuentas de un collar Y en saliendo la primera salen todas las demás Las palabras amorosas son las cuentas de un collar El amor de las mujeres es como el de la lacrán Cuando ven a los hombres pobres no mastican y se van El amor de las mujeres es como el de la lacrán El amor del hombre pobre es como el del gallo en mamón En carerino al canzón se le pasa a todo el ayer El amor del hombre pobre es como el del gallo en mamón La vaquilla tuvo cuatella primero del mes Uno le mamá al derecho, uno le mamá al revés La vaquilla tuvo cuatella el día primero del mes ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! Hizo Dios un sarape bordado con sol Y del cielo un sombrero de charro murió, luego formó las escuelas con luna y estrella, y así a mi tierra vistió. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es, no, no hay parco iris que pueda igualar el color de mi tierra, su cielo y su mar. Dios te formó para ser el orgullo del mundo, te dio bendiciones sin paz. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Te quiero así, 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 porque el amor es bueno. Cuando es amor, 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 apasionado y tierno. Y creo en ti, en ti, en ti como una cosa santa que se lleva en el alma como un rayo de luz. Te quiero así, 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 porque leí en tus ojos, en el amor, 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 la duda es un tormento. Y creo en ti, en ti, en ti como un juramento que se dice de inojo en el nombre de Dios. Te quiero así, 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 porque el amor es ciego. Cuando es amor, 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 ardiente como el fuego. Y creo en ti, en ti, en ti, en ti, porque si así no puedo, no valdría la pena ni un minuto vivir. Y creo en ti, en ti, en ti como un juramento que se dice de inojo en el nombre de Dios. Te quiero así, 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 porque el amor es ciego. Cuando es amor, 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 ardiente como el fuego. Y creo en ti, en ti, en ti, en ti, porque si así no puedo, no valdría la pena. Ni un minuto vivir. Ven, 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 corazón, ven, ven. Yo me muero por tu querer, ven, 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 corazón, ven, ven, ya no me hagas tanto padecer. Vente conmigo, mi cielo, con tu cariño seré feliz. Tú me darás el consuelo que necesito para vivir, no quieras ver mi pasado, porque me vas a matar de dolor. Si tú me quieres, si tú me quieres, como te quiero, que importa ya lo que paso, nuestro cariño es lo primero, tú eres mi vida y mi corazón. Ven, 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 corazón, ven, ven, yo me muero por tu querer, ven, 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 corazón, ven, ven, ya no me hagas tanto padecer. Ven, 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 ven. Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirte con reproches y con llantos Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirte con reproches y con llantos Yo que te quise tanto Pido que seas feliz 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 Y creo que ya llegó la hora Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti mujer No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos Todo me envuelve Solo me envuelve Pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Mientras yo estoy dormido Mientras yo estoy dormido Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo es rojo Me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste Separación Vuelve por Dios Tus ojos Vuelve a quererme Vuelve de amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Me importa Al cabo todo se olvida Yo soy el álbum Que va jugando Que va jugando la suerte A unos les doy la vida A otros les doy la muerte Si quieres jugar conmigo Baraje ni que haya suerte Prieta como la de vaso Hasta las mulas son buenas La de oro y la de espada Por ser la ley son tan bellas Por ser la ley son tan bellas Echenme a mí la de copas Que es esta alegre y bohemia Yo soy el álbum Que va jugando la suerte Que va jugando la suerte A unos les doy la vida A otros les doy la muerte Si quieres jugar conmigo Si quieres jugar conmigo Baraje Y que haya suerte Entre suspiro y suspiro Eso dijo el gallo Giro Cuando la estaba cantando Entre suspiro y suspiro Yo no encuentro el olvido Me está matando un querer Porque una ingrata perjura Que a mi alma tortura Me llere con su deseo Entre sollozo y sollozo No tengo reposo No tengo reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando Me sigo el duro castigo Que Dios me quiso imponer ¿Por qué Dios citó tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo a mí? ¿Por qué me escogió esta suerte Que me ha sentenciado a muerte? No más por quererla así ¿Por qué Dios citó tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo a mí? ¿Por qué me escogió esta suerte Que me ha sentenciado a muerte? No más por quererla así No más por quererla así Estoy muy joven para encontrarme tan bebido Yo tomo poco, pero mucho muy seguido A mí la vida de borracho me disgusta Me está matando, eso sí, pero me gusta Ya no cantan los pájaros Ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles Yo me voy a emborrachar Vuelves, viernes y sábados Yo los uso pa' la gruda Y el domingo me dedico Me dedico pa' randear Pa' mí la cosa del alcohol es muy funesta Pues pa' que tomas Pero si ya no más esta Ay, cuánto saben mis cuatachos de la vida Como los quiero Nada más por la bebida Ya no cantan los pájaros Ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles Yo me quiero emborrachar Jueves, viernes y sábados Yo los uso pa' la gruda Y el domingo me dedico Me dedico a parrandear Ya estuvo suave la penúltima lechaba No más que sirvan Y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido Y ya me voy, ya me retiro Sigues tomando Nada más la del estribo Ya no cantan los pájaros Ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles Yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábados Yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico Me dedico a parrandear Donde me la pinten brinco Y en cualquier meca de tiempo Yo venía a ver si podía Pero estoy viendo que puedo Aunque me cierre el portillo Me de meter al corral Me he comido puercos gordos Es cuanto y más un costillado Yo soy matón y pendenciero Pero me gusta ser entron Y me recuadra conseguir lo que yo quiero Aunque me juegue con partida el corazón Me voy a emborrachar Un caballo corralo Un caballo corralo Nunca necesita espuelos El que es hombre cumplidor Nunca deja nada menos Pumpeo, me tranquilo, ¿no? Soy tan feo como tan franco Chaparrita de mi vida No me crea tan mal la reata Lo que tengo en mal torcida No soy matón ni pendenciero Pero me gusta ser entron Y me recuadra conseguir lo que yo quiero Aunque me juegue con partida el corazón Te estoy queriendo bonito Bonito, bonito Y te estoy dando mi amor Que dito, que dito Te estás llevando mi vida Poquito a poquito Y por tu culpa mujer Me siento solito Amor, que dito Amor, que dito Que te voy dando poco a poquito Que va creciendo Y ya no tengo donde ponerla Me estás queriendo bonito Bonito, bonito Y solo tienes mi amor Y solo tienes mi amor Que dito, que dito Amor, que dito Amor, que dito Que te voy dando Que dito, que dito Que dito, que dito Y solo quiero tu amor Que dito, que dito Amor, que dito Amor, que dito Amor, que dito Amor, que dito Mejor no te bajo el sol Mejor no te bajo el sol Ni la luna ni la estrella Pa' que no te pase nada Mejor no te bajo el sol Ni la luna ni la estrella No seas tan interesada Soy coltero Soy coltero La casada es mi mujer Si yo te ofreciera el mar Yo te apuesto que te ahogaba Abba Si te ofreciera un millón De un calambre te estiraba Abba Si te llevo a Nueva York De seguro ahí me dejaba Mejor no No te ofrezco el mar Ni el millón ni Nueva York Pa' que no te pase nada Mejor no te ofrezco el mar Ni te llevo a Nueva York No seas tan interesada Si yo te diera a mi amor La armadota que te daba Abba Si te hablara con pasión Que sola me acomodaba Abba Si te hiciera una canción Con el otro la cantaba Mejor no Te doy mi amor Ni te ofrezco mi canción Pa' que no te pase nada Mejor no te doy mi amor Y eres igual vacilón Eres muy interesada Ya me estaba yo ahogando Que en su pueblo hay mar Si De aburrimiento Yo tenía un chorro de voz Era el amo del falsete Ay la 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 Por el canto me di al cuete Y por fumar me dio la tos Y de aquel chorro de voz Solo me quedó un chisguete Cantaba un titipuchá Las chamacas me admiraban Por mis cantos suspiraban Y yo me daba a desear Pero hoy que quise cantar Los gallos se alborotaban Pobre voz que anda el garete Por la parranda y el cuete Por fumar y por la tos Cuando quiero echar falsete Solo sale un vil chisguete De aquel gran chorro de voz Yo tenía un chorro de voz Y me daba mi paquete Yo soy de Jalisco Yo soy de Jalisco Me admiró Jorge Negrete Pedro Vargas y otros dos Y de aquel chorro de voz Solo me quedó un chisguete La otra noche fui a cantar Vestejaba casi mirar Y al primer compás del ira Me empezaron a gritar El sombrero y la chamaca Del señor que se retira Al que toma y al que canta Se le pudre la garganta Como a mi me dio la... ¡Jajaja! ¡Tol! Cuando quiero echar falsete Solo sale un vil chisguete De aquel gran chorro de voz Tenía que suceder Al fin te has convencido, que no puedes vivir, separada de mí El quererme olvidar, de nada te ha valido Y tu orgullo por fin, te ha venido a rendir Estamos en las mismas condiciones, borrarte de mi mente no he podido Sé que has tenido crueles decepciones, como yo sufrí, sé que has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos ofendimos, y hacer de cuenta que hoy nos conocimos Hay que olvidar lo que nos ofendimos, y hacer de cuenta que hoy nos conocimos Es inútil dejar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije, te quiero Te di mi cariño y no supe de mi corazón Corazón No me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de mirar tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón Corazón No me quieras matar Corazón Corazón Si no quieren sufrir un castigo todos van a cooperar, quietos todos con caras sonrientes, que obedezcan sin chistar. Buenas noches mis buenos amigos, hoy de ustedes un fiel servidor. Les presento a mi buen ayudante, que es un trompo muy bailador. No se asusten que yo soy su amigo, el bandido que sabe cantar. Si no quieren sufrir un castigo, todos van a cooperar, quietos todos con caras sonrientes, que obedezcan sin chistar, los que no traigan dinero, que nos den su pantalón mejor. Pa' que aporten igual que los otros, su gentil cooperación, ayudando a esta causa tan noble, aunque lo quieran o no. Que bonito reloj con cadena, con permiso mi amable señor. Que tal luz he guardado en mi bolsa, lindo obsequio, gracias señor. De las damas no más la talaja, de los hombres la lana no más. El mejor que jugara las cartas, este modo de chambear, que el que vive no más del trabajo, le hace falta completar, que se ponga el cantinero, a regar con un sifón, simón. Y que todos los bueyes meseros, se me larguen al rincón, con los ojos nomás en la vela, y las manos para atrás. A las damas que no traen alajas, que nos den sus zapatos nomás, y al que quiera ponerse pesado, que encomiende su alma a satán, todo el mundo en fila y de espalda. Y a bailar sin perder el compás, que el que vuelva un poquito la cara, no lo va a poder contar. Las mujeres moviendo la espalda, y los hombres lo demás. Mamacita, usted me gusta, pa' llevármela a pasear por Dios. No me temas que soy cariñoso, y la voy a apapachar, déme un beso mi linda duerita, un besito nada más. Aquí yo he venido, aquí yo he llegado, muy triste y muy amolado, vendiendo canciones me paso la vida, un poco más divertido. El tren que corría sobre la hinchavilla, de pronto se fue a estrellar, contra un aeroplano que andaba en el llano, volando sin descansar. Quedó el maquinista, con las tripas fuera, mirando pa'l aviador, que ya sin cabeza, buscaba un sombrero, para librarse del sol. Los pocos supervivientes, los contemplaban llorando, y la máquina seguía, vida, vida y caminando. El buen fogonero, también quedó muerto, debajo del chapopote. Y hasta el garrotero, sin brazos ni piernas, se agarraba del garrote. Buscando a la gente de publicaciones, lo encontraron moribundo. Y el pobre gritando, cervezas heladas, se fue para el otro mundo. Todo esto no sucedía, sin saber cómo ni cuándo. Y la máquina seguía, vida, vida y caminando. Llegó en un fotingo, don Maximiliano, que era entonces gobernante. Y vio entre los muertos, a un pobre gendarme, gritando, ¡alto, y adelante! Don Maximiliano, vio el pulmán abierto, y a comer se metió al punto. Y el cocinero, le sirvió al instante, un hígado de un difunto. En una zaja los muertos, solo se fueron echando. Y la máquina seguía, pita, pita y caminando. Y yo ya no quiero seguir esta historia, para no cansar a ustedes. Rueguen por el alma de los que murieron, hombres, niños y mujeres. Al recordar tanto muerto, ya me retiro llorando. Mientras la máquina sigue, pita, pita y caminando. Poco a poco, me voy acercando a ti. Poco a poco, la distancia se va haciendo menor. Poco a poco, yo no sé si tú vives pensando en mí. Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos. Que bonito es querer como quiero yo. Que bonito entregarse todito completo. Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor. Pero a ti, como a mí, no te cabe en el pecho. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas veces, que estuve lejos. Poco a poco, me voy acercando a ti. Poco a poco, se me llenan los ojos de llanto. Que bonito es llorar cuando lloro así. Con tu amor, junto a ti y adorándote tanto. Ando ausente del bien que adoré. Apasionado por una mujer. Solo tomando disipo mis penas con las copas llenas para divagar. Y si lo hiciste con mala intención. O con el fin de hacerme padecer. Pues ten en cuenta que vivo entre flores. Y nuevos amores me pueden querer. Y si tú fueras legal con mi amor. Tú gozarías de mi protección. Pero en el mundo tú fuiste traidora. La mancornadora de mi corazón. La despedida yo no se las doy. La despedida será una canción. La despedida yo se las daré. Cuando yo me vaya de esta población. Y con tu amor. No, yo, yo. Aquí venimos cantando. Aquí venimos cantando. Por estos alrededores. Nos dicen los justicieros, nos dicen los justicieros Aquí están los cinco alcoholes Cinco caballos torbillos, cinco caballos torbillos Nuestros fieles compañeros Y traemos armas al cinto, y traemos armas al cinto Para matar bandoleros Los alcoholes como hermanos nos queremos Por aquellos que sufren sin piedad Cinco alcoholes no hay plaza que regaremos Por la paz, la justicia y libertad Aquí están los cinco alcoholes Aquí están los cinco alcoholes A defender a los pobres Y aunque la vida nos cueste ¿Dónde quedó el malhecho? Parientes bien enamorados Parientes bien enamorados Anos de los bandidos Así son los cinco alcoholes Así son los cinco alcoholes De todo el pueblo querido Los alcoholes como hermanos lucharemos Por aquellos que sufren sin piedad Sin alcoholes nuestra sangre regalemos Por la paz, la justicia y libertad Mujer en tu ventana Te vengo a preguntar A ver cómo es posible Que quiero separar La luz de las estrellas Los peces de la mar El agua de la fuente Y a mí de tu mirar Comprende que es muy triste Que quieras apartar Mis ojos de tus ojos Y mi alma de tu amor Que me ames yo te pido Que me ames yo te pido Que me ames igual a igual Pues hemos de adorarnos Y sé Tal para cual Mujer vengo a mirarte Y hacerte comprender Y a ver cuando te cansas De hacerme padecer Entiende que no puedes Quitarme ni romper Las ganas que yo tengo De hacerte mi mujer No me desprecies mujer No me desprecies Si tú ya sabes Que tú eres mi consuelo No me rompas el alma De los ruegos No me lloras así De compasión Te quiero Y me lastima Tu desprecio Te quiero Y mentiste En sederte Así Si dudas De mi amor Le ponle tu precio No te importe Que sea mi corazón Aquí yo de rodillas Con mis brazos en cruz Espejo la sentencia Que tú me quieras dar No niegues la clemencia Al que te quiere amar A ti que eres mi dueña Mi sueño que eres tú Si fuiste llamarada Ahora puedo sal Mi alma enamorada A ti no más te doy Comprende que mi vida Es tuya nada más Y que si no me quieres De amor me matará Ay, qué lindo Qué lindo es el amor Qué lindo es el querer Vivir apasionado Queriéndote mujer Soñar que tú me tienes De amor aprisionado Y que llenas mi vida De amor Y qué lindo es el querer Vivir apasionado Queriendo a la mujer Soñar que tú me tienes De amor aprisionado Y que llenas mi vida De luz con tu querer Queremos 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 A la mano De los cantos En sus flores Queremos Amarnos Queremos Y vivir Entre los cantos Que llenas mi vida ¡Porten otra yegua! 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 ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Ay! ¡Ese es mi hermano! ¿Ya ves qué fácil es tumbar potros sin meter las manos? Pues a ver si eres capaz de hacer esto. Veremos, veremos. Eso es una tontería, Emilia. Déjala, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. ¡Chistoso! No vale la pena que te arriesgues. Recuerda que eso nunca lo has hecho. Tengo que hacerlo. Pero que no ves que todo ha sido una guasa. ¿Qué necesidad tienes de... ¡Corten uno! ¡Corten uno! Como a las once cuarenta, se arrancan del partidero, como a las cincuenta varas. Se quedó atrás el limpio, el rotillo ya sepa, se lo llevan pa' la sierra, anda vete desgraciado. Vete a robar a tu tierra. ¡Cuidado! ¡Emilia! ¡Emilia! Emilia, háblame. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sientes? ¿No te pasó nada? Creo que no. ¡Qué bonito amor! Amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito soy, qué bonito amor. Yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo, ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias, quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más, quiero que me beses, como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más, no me aguanto. Amor, qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito soy. Si algo en mí cambió, te lo debo a ti, porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí. Que bonito amor. Soy del río Tamecí, del punto más afamado, del punto más afamado. Soy del río Tamecí, del río Tamecí. Unos me dicen que fui, un cordel muy bien hilado, ya luego me destrocí, por andar de enamorado. Quiereme chiquita como yo, como yo te quiero, quiereme, tú serás mi negra, yo seré, yo seré tu negro. Quiereme chiquita como yo, como yo te quiero, quiereme, tú serás mi negra, yo seré, yo seré tu negro. Soy como el león de montaña, siempre vivo enfurecido, siempre vivo enfurecido, soy como el león de montaña. Quiereme chiquita como yo, como yo te quiero, quiereme, tú serás mi negra, yo seré, yo seré tu negro. Quiereme chiquita como yo, como yo te quiero, quiereme, tú serás mi negra, yo seré, yo seré tu negro. Ante a Germán de Marta, un pañuelo de mar, yo seré tu negro. Un pañuelito bordado, un pañuelito bordado, un pañuelito bordado, ante ayer mandé marchar. Quiereme chiquita como yo, pues mi nombre, 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 Quédeme chiquita como yo, como yo te quiero, quédeme Tú serás mi negra, yo seré, yo seré tu negro Encantadora mulata, si tú me dices que sí Si tú me dices que sí, te he encantado la mulata Te pondré un perro carril, con sus durmientes de plata Con sus durmientes de plata y los rieles de martín Quédeme chiquita como yo, como yo te quiero, quédeme Tú serás mi negra, yo seré, yo seré tu negro Quédeme chiquita como yo, como yo te quiero, quédeme Tú serás mi negra, yo seré, yo seré tu negro Ustedes muchachos pueden tomar lo que quieran Gracias, y por ellas y aunque mal paguen Salud El cielo se nubló Después que te cerré Los ojos con mis besos La noche nos cubrió Y ahí en la oscuridad Quedamos presos Una cruz en el cielo Formaron las estrellas Para adornar la noche Que tú querías dejarme Y yo te dije en secreto Que vieras hacia arriba Y otra vez con tus labios Volvieras a besarme Una cruz en el cielo Formaron las estrellas 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 Suscribete El cielo ¡Gracias! 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 ¿Cree usted que estamos dentro de la ley, señor juez? ¡El matrimonio debe consumarse por las dos leyes! ¡Justo en el lugar de la captura! ¡A eso nos acompaña el señor cura! ¡Pero el fugitivo puede volver a negarse! ¡Si se niega, lo mato! ¿Mueres soltero o vive casado? Por Dios, papá. Es para que nos casemos y después haces lo que tú quieras. ¿Tiene quien le puede traerse? ¡Vámonos! Ay, hermano, por poquito y nos agarran, eh. Ay, ay, ay. ¿Cómo arde? ¿Cómo arde? ¿Yola, qué trae? Creo que me rayaron de un plomazo allá atrás. Ay, ay, ay. ¿Cómo arde? ¿Cómo arde? No, hombre. Ay, ay, ay. Revísame, revísame. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué vas a hacer? No, hombre, no me des vueltas que me comito. Párale, párale, no le hagas, no le hagas. Ay, ay, ay. Revísame, revísame. No tienes nada. ¿Cómo no? ¿Dónde? ¿En lo que ustedes usan para sentarse? No tienes nada, hombre. Ay, si sentí el calor del plomo rayándome el cuero. Ay, manopina, manopina. Nomás fue el puro susto. Sí, el puro susto. Le apuntan al jinete y le pegan al caballo. Así no tengo garantías para vivir. Ah, ¿cómo será, llorón? Qué bárbaro. Sí, llorón, si te ardiera tanto como me está ardiendo a mí, no estarías tan cómodamente sentado en esa piedra. No alegues y descansa, que tenemos que seguir huyéndole. Lleve, venimón. ¿Qué cosa? Que no, señor, que ya me llegó el agua a los aparejos. Además, la vida que estamos llevando no es para un caballo decente como yo, para que lo oiga. No digas tonterías. Nada de tonterías. Vamos a discutir esto de hombre a hombre. ¿De hombre a hombre? Será de hombre a caballo, ¿no? Últimadamente, como quieras. Pero hace un año que salimos del pueblo y la vida ha sido un corre, salta, balazos, escóndete y para colmo de todo esto, mujeres. ¿A poco la Daría no está re chula, man? Ni aguas, pues a mí ni me guste, débil de remos, ancha de carona, pezuña deteriorada. ¿Tú fuiste el culpable de esta última persona? Dale, ahora échame la culpa a mí. Si sabías que no me iba a casar con ella, ¿por qué cuando el señor cura me preguntó, ¿tomas a esta mujer por esposa? Abriste el hocicote y dijiste, yo con esta no tomo ni el tranvía. Ay, mal agradecido, si lo hice, pa' salvarte. Sí, porque las mujeres solo traen dolores de cabeza, dificultades, líos y anexas. Ay, ya salió el cuento de siempre. Que regresemos al pueblo, que me case con Adelita. Pues le aseguro que es la única mujer con la que podrá sentar cabeza. Pues para que lo sepas. No regreso hasta que no haya ganado dinero suficiente para comprarme un rancho. Total, ya nomás me faltan cinco mil pesos. ¿Qué? Pues compro un rancho más chico, pero volvamos ya, ¿no? ¿Quién es prisa en regresar? Pues claro, empeñé mi palabra de caballero caballo de regresar pa' estas fechas y cuando yo doy mi palabra siempre la cumplo. ¿A quién? Pues a quién iba a ser a la chorreada, la potranca, tordilla que compró tu madrina y que me gusta tanto. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo y qué? Que me voy a casar con ella. ¡Esa llegó! Está re fea, mamita. Y dama, no te metas, porque te paseo. ¡Cálmala, cálmala, no te enojes! ¡Te paseo! ¡Ahí vienen otra vez! ¡Pues cuéntale! ¡Húyeme! ¡Por aquí, de mi Dios! ¡Húyeme! ¡Ay! ¡Mis hijos! ¡No te mandes! ¡No, no hombre! Por el agua no nos seas ingrato. ¡Me da catarros. ¡Te refías! ¡Seisgan! ¡Seisgan! ¡Ay! ¡Choy, choy, choy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dórenle, que nos alcanzan! ¡Ay, mis hijos! ¿Cuáles hijos? ¡Si eres soltero, hombre! ¡Los que voy a tener con la chorreada! ¡Alto! ¡No hay paso! ¡Párense! ¡No hay paso! ¡Alto! ¡Alto! ¡No hay paso! ¡Vistas, hijos de...! ¡Sueve bien, pequeño arroyo! ¡Fárense! ¡Suelve peligro! ¡Oye! ¿Viste ese rótulo? ¡Sí! ¿Y qué decía tú? ¿Qué decía? ¡No me acuerdo! ¡Alto! ¡No siguen! ¡Alto! ¡Párense! ¡No puede pasar! ¿Por qué no? ¡Están dinamitando para mí el camino! ¡Dentro de un minuto volará esto por las nubes! ¡Ay, mamacita! ¡Párale! ¡Párale! ¡No puedo! ¡Estoy embocado! ¡Estoy embocado! ¡Ah, mamacita! En vista de que el interfeito ha pasado la calidad que se ha causado y la calidad que se ha causado da por terminado el proceso. Polvo eres y en polvo te convertirás. Polvo eres y serás del cielo de los caballos y juntarán los angelitos ponis. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Ay, pues no sé, pero tronó re fuerte. Oye, yo creo que esta es cosa de los rusos. ¿Dónde habrá agua? ¿Tengo usted? No me gustaría estar ya de regreso en mi pueblo y quitarme de tantos brincos y tantos almas. No. No. Ay. Allí. ...que el puñalillo medio hablara y anduvo de chismoso contándoselo a todos y se burlaron de usted. Y ahora ya no lo cuenta pa' que no lo tomen por loco. Ya cállese. Agua. Agua. ¿Dónde habrá agua? ¿Quién es él? Pues claro. Véngase, yo lo llevo. ¿Cómo averiguaste que ve agua? Pues que yo tengo un talento especial, tonto. ¿Talento tú? No me hagas reír. Ríete, ríete todo lo que quieras, pero yo voy a estudiar para abogado. ¿Abogado? ¿Vas a poner tu bufete? No, solo quiero estudiar los derechos del hombre, fechar un discurso en la Cámara de Diputados, en defensa del caballo, el auténtico esclavo del hombre. Pienso ser algo así como el emancipador del caballo oprimido. ¿Y todo eso nada más por qué habla? Pues, no creo que haya muchos como yo, ¿o sí? ¿Cómo se conoce que nunca has visto una bandada de pericos? Bueno, entonces, ¿por qué no se monta en un perico? Bueno, de todas maneras, no es igual un caballo que un hombre, ¿eh? Pues, no veo la diferencia. Usted me está hablando, yo le estoy contestando. Iguales y al parejo. Si te oyeras hablar, no dirías lo mismo. ¿Se puede saber por qué no te gusta mi voz? Porque hablas como un caballo. La voz del hombre es diferente. Tiene armonía, sentimiento, riqueza tonal, pasión. Y si tú tienes todo eso, ¿por qué no cantas, eh? Pues, porque no sé ni me gusta. Aplócame, cincho. ¿Para qué? Para que oiga lo que es cantar con riqueza tonal y pasión. ¿Estás loco? Me saliste como el pavo cebón, pretencioso, engreído y bocón. ¡Ja, ja, 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 ja! Señores, hoy les exijo, escuchen este corrido. El hombre sin el caballo, el pobre estaría perdido. Hubo un gran caballo blanco De Napoleón fue la vida Sin él no hubiera ganado Ni el amor de Josefina Hubo otro hombre muy flaquito Don Quijote el caminante Que habría hecho sin los molinos Y sin su gran rocinante Pancho Villa, el más valiente Oyen lo que yo, compadre Sí, cómo no, y es una buena voz Quien estará cantando Lo puede servir El hombre sin el caballo Es un garbanzo en la olla Y sin lo que se los diga El caballito de Troya ¿Te gustó? No, cantas como un caballo Es de envidia que te matas Ya cállate Y vámonos que se hace tarde Caray, amigo ¿Qué voz tienes que más bonita? ¿Yo? No, si yo no, fue ¿Uy si se ve que es una voz educada? ¿No como las que se usan ahora? ¿Que parecen animales cantando? Muchas gracias por el elogio Oiga, amigo ¿No le gustaría cantar algo bonito en una fiestecita? Cantaríamos bien Pues depende de cuánto Pues unos 500 pesillos ¿Le parece bien? Pues nomás me dice dónde y cuándo Hoy en la tarde Se casa mi ahijada Con el buey de mi hijo Óigame, compadre ¿Qué es eso? ¿Eso fue como? Llegando al pueblo La primera casa que encuentre Ahora mismo voy para allá Ya lo esperamos ¡Mi muerte! Meso, ¿por qué no cobraste por adelantado para escaparnos? ¿Qué dices, penco tramposo? Antes hay que cantar y después me pagan Si cantos no te pagan Te matan Mira Si a esos tontos les gustó tu voz Y pagan por oírla Pues tú les cantas ¿Qué estás tramando, eh? Ya verás, ya verás Vámonos a la fiesta Sí, vámonos a la fiesta Últimamente soy su caballo o su mariachi No cuente conmigo Ya no alegres y pícate ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, ingrato! Dios te perdone Por la playa camina la vichina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa Por ninguno se deja cortejar Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina y los mira sin ver hacia atrás La vichina Tiene una pena y dolor Tiene una pena y dolor La vichina No conoce la voz Solitaria camina la vichina Mientras tanto la gente al murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando con él Por la playa camina la vichina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa Por ninguno se deja cortejar Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina y los mira sin ver hacia atrás La vichina Tiene una pena y dolor La vichina No conoce el amor Solitaria camina la vichina Tras tanto la gente al murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él Y así fue como empecé a beber Muy ingrata ¿Sabes? Me dejó con la casa puesta Para casarse con el dueño de la destilería Interesada como todas las mujeres Muy cierto, mi señor Muy cierto La perdición de los hombres Son las malditas viejas Pero qué lindas son las condenadas Ah, pero eso no se va a quedar así El día que se casaron juré vengarme Y día a día se acerca el momento ¿Y los va a matar a los dos? Ah Voy a hacer que quiera la compañía ¿Cómo? Bebiéndome todo el tequila que fabriquen Muy buena idea, mi amigo Muy buena idea Salud Noches de más atrás Que invitan a soñar Mientras asciende la luna Manto de plata Sobre del mar Noches de más atrás Que nunca olvidaré Cuando en las olas altas Por vez primeras Yo te deseé La llanta en soñación Con oleajes de luz Rumorosas palmeras Que nos hablan de amor No hay nada comparable Con su cielo Lleno de estrellas Inolvidables Noches divinas De más atrás De más atrás Que nos hablan de amor No hay nada No hay nada No hay nada ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Por qué yo llamo? 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 ¿Por qué yo llamo?